La Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecerán controles en las carreteras de salidas de las grandes ciudades para evitar los desplazamientos a segundas residencias con motivo del fin de semana y la proximidad de la Semana Santa. Este año, por la situación excepcional en la que se encuentra el país, solo están permitidos los desplazamientos para servicios esenciales. Los controles se realizarán en todo tipo de vías y los agentes comprobarán el motivo del desplazamiento, pudiendo ser denunciados en caso de incumplimiento de las restricciones establecidas. ¡Suscríbete al canal!